Bien, comenzamos comentando los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno, para después escuchar al consejero de Sanidad. El primero de los expedientes aprobados corresponde con el programa estadístico para 2017, en el que se estrenan cinco operaciones estadísticas nuevas relacionadas, dos de ellas con el ámbito económico, fundamentalmente centrado en el sector industrial, una nueva también para el área turística y otra para el área de medioambiente, además de una muy importante vinculada a lo que es un objetivo del Gobierno, permanente del Gobierno de Castilla y León, que es precisamente avanzar en transparencia y en participación ciudadana. Precisamente por eso se incluye una operación estadística vinculada a la participación ciudadana en la que se verá la implicación de los castellanos y leoneses en la toma de decisiones ejecutivas del Gobierno regional. Estamos hablando de 251 estudios en 23 áreas temáticas que conformarán este programa estadístico de Castilla y León para el ejercicio 2017. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 11,6 millones de euros a la conservación de carreteras en la provincia de Soria. Se trata de actuar en 898,8 kilómetros de carretera de esta provincia, tanto en la red básica como la red complementaria preferente y la red complementaria local, con actuaciones que permitirán una mejora de las condiciones de uso y una conducción más cómoda y más segura a través de medidas de conservación, explotación, seguimiento y mantenimiento de los elementos que constituyen las carreteras, garantizando su funcionalidad. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha sido la aprobación para subvencionar a las universidades públicas de Castilla y León con 240.000 euros para que puedan realizar actividades vinculadas a la educación ambiental, que en muchas ocasiones se desarrollan en las propias oficinas ambientales. Trabajar en el marco de la Segunda Estrategia de Educación Ambiental 2016-2020 desde el ámbito universitario para fomentar esta concienciación entre los jóvenes y esta necesidad de avanzar en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Dos expedientes, uno de ellos un expediente de aprobación que comentará ya el consejero de Sanidad, que además viene también acompañado con el expediente del Centro de Información del Centro de Hemoterapia. Si bien antes les voy a comentar otra aprobación presentada por parte de la Consejería de Empleo para aprobar 560.000 euros que vendrán a financiar prácticas no laborables de jóvenes titulados en las plantas de Renol en Castilla y León. Se trata de una actuación que permitirá que 91 jóvenes titulados de entre 18 y 30 años que estén inscritos como desempleados puedan realizar prácticas en las plantas de esta factoría. 31 de las estancias irán dirigidas a titulados universitarios durante un periodo de diez meses y 60 titulados de formación profesional durante un periodo de cuatro meses. Hay que destacar que las acciones similares que se han venido realizando en el marco de esta actuación y vinculadas a los programas de formación profesional específica en el sector de la automoción han venido teniendo unos resultados muy destacables hasta el punto de que se ha conseguido con estas iniciativas un grado de inserción superior al 75 por ciento entre las personas que han realizado este programa. Y ahora sí, la consejería de Sanidad, el consejero, nos va a comentar los dos expedientes que ha comunicado en el Consejo de Gobierno. Antonio. Muchas gracias. Buenos días. Y como para ustedes seguramente hoy sea el Día de la Salud, pues además de conmemorarlo, les informo de esos dos expedientes. Uno de ellos informa de la adquisición por parte para el Hospital de Burgos de distintos medicamentos de uso hospitalario por importe de algo más de un millón seiscientos mil euros. Se trata de medicamentos utilizados en enfermedades graves, consecuencia de insuficiencia renal crónica, algunos pacientes con cáncer en fase metastásica y para otros pacientes con Parkinson en estado avanzado. El importe total, como les digo, es de uno coma seis millones de euros. El gasto que realizamos en la sanidad pública de Castilla y León en medicamentos hospitalarios es muy importante. El año pasado ascendió a trescientos setenta y tres millones de euros. Este año las cifras serán de una magnitud similar. Y lo que pone manifiesto es, en primer lugar, el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los ciudadanos que tienen enfermedades graves, que requieren tratamientos de coste muy elevado. Y eso no puede ser en ningún caso obstáculo para desarrollar ese compromiso. Y, en segundo lugar, el carácter innovador de estos medicamentos, que cada vez van mejorando la expectativa de los pacientes, también de los pacientes con enfermedades graves. Y, en segundo lugar, he presentado en el Consejo de Gobierno un informe de gestión sobre el Centro sobre la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación y el Centro Autonómico de Hemoterapia y Hemodonación. Forma parte del compromiso de la Junta de dar información y de facilitarla en relación con el conjunto del sector público autonómico, no solamente de la información que facilitamos de la Administración general de la comunidad o de sus organismos autónomos, también de ese sector público, y, en este caso, concretamente, del Centro Autonómico de Hemoterapia y Hemodonación, como les digo, y de la Fundación que lo dirige. Este centro se creó, como saben, en el año 2003. Ha centralizado las actividades fundamentalmente de procesamiento de las donaciones de sangre, de la sangre y la obtención de distintos productos, que tienen una importante utilidad en el día a día del funcionamiento de nuestros hospitales. Piensen que lo que hace el Centro Autonómico de Hemoterapia y Hemodonación no solamente tiene que ver con las tradicionales transfusiones de sangre que se utilizan en intervenciones quirúrgicas o en otras situaciones, sino que, a partir del procesamiento de la sangre pedonada, el centro elabora muchos otros productos que son útiles para muchos otros pacientes. Gran parte de los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia son subsidiarios de tratamiento con determinados productos que se generan en el centro autonómico. Pacientes con problemas renales, con problemas hepáticos, en situación de inmunodepresión, etc., o en otras situaciones, se benefician de la producción que hace el centro de hemoterapia a partir de la donación altruista de los ciudadanos de Castilla y León. El centro colabora, además, con las hermandades de donantes, con las once. Organiza, en un sistema logístico complejo, organiza algo más de 5.330 sesiones de donación todos los años, aproximadamente 20 todos los días. Todos los días en Castilla y León hay 20 puntos donde, con la colaboración de las hermandades de donantes de sangre, el centro autonómico facilita el acceso para la donación, 20 diarias en Castilla y León, como les digo. Ello ha permitido realizar el año pasado 106.000 donaciones, una cifra muy importante. Este año estamos, la estimación es que estemos en una cifra similar y esto nos permite, aunque es una expresión que no me gusta mucho, ser autosuficientes como comunidad autónoma en materia de suministro de sangre y de otros hemoderivados. Suministro a los hospitales públicos, también a los hospitales privados de Castilla y León y, en algunos casos, transferir a determinadas industrias otros productos para la producción de otros medicamentos. El centro, como ejemplo les diré, que realiza anualmente más de un millón de kilómetros en esta logística de acercarse a los donantes para recoger sus donaciones y de establecer un flujo diario entre cada uno de los hospitales de Castilla y León y el centro de hemoterapia, diariamente hay comunicaciones para recogida, para envío de productos, etcétera. El centro, además, ha diversificado en los últimos años sus prestaciones y sus actividades, no solamente es responsable de esa recogida, procesamiento, difusión de sangre y otros productos hemoderivados. También el centro autonómico ha constituido en los últimos años un biobanco, ha constituido un banco de tejidos que dan servicio a los hospitales en distintas cuestiones, participa en la captación de donantes de médula ósea, ha constituido también una unidad de terapia celular avanzada y, a partir de su procesamiento, facilita líneas celulares también a diversos hospitales. Ha constituido un banco de leche que está en desarrollo y con una muy importante desde el punto de vista de la atención a los recién nacidos de bajo peso y, desde el 1 de diciembre, también desarrolla el programa de detección precoz de metabolopatías, en el que se incluyen, como saben, todos los recién nacidos de la comunidad. En el centro trabajan 146 profesionales, entre ellos nueve hematólogos, otros 16 médicos para distintas finalidades, 45 enfermeros, 39 técnicos de laboratorio y otro personal. El 84% de sus trabajadores son mujeres y el centro tiene un presupuesto de 18,5 millones de euros anuales. Aproximadamente algo más de la mitad se destina a la adquisición de materiales para el funcionamiento de este centro, que tecnológicamente es muy avanzado. Un tercio de sus gastos aproximadamente se destina a retribuciones del personal y una parte también a financiar las actividades de las 11 hermandades de donantes de sangre de Castilla y León. El centro está integrado en el sector público autonómico, como les digo. Por lo tanto, está sujeto a lo regulado por la ley de contratos, a los controles de la intervención general de la comunidad. Es un centro que no requiere, desde hace algunos años, aportaciones de la Consejería de Sanidad para su funcionamiento. Es autosuficiente desde el punto de vista de la financiación y es un centro que no tiene ningún grado de endeudamiento financiero y, por lo tanto, no supone, desde ese punto de vista, ninguna carga para la hacienda de la comunidad. Y lo que aporta, en definitiva, es un equilibrio muy adecuado que hemos conseguido en estos años entre las actividades de los donantes de sangre y sus hermandades. Un centro tecnológicamente avanzado que tiene acreditaciones de calidad de normas ISO en todos sus procedimientos, incluidos los procedimientos administrativos y, especialmente, acreditaciones específicas de sus distintos laboratorios. Por trasladarles esa idea, de las 106.000 donaciones que procesa este centro, en todas ellas se examina, con garantías de seguridad acreditadas, la presencia, y se descarta, lógicamente, la presencia de virus de hepatitis C, de hepatitis B, de virus de inmunodeficiencia humana y de otros posibles agentes infecciosos, sin que en estos 13 años de funcionamiento se haya producido ningún incidente, lo cual nos da una garantía importantísima de que la donación de sangre que hacen altruistamente los ciudadanos de Castilla y León ha adquirido en su procesamiento unos niveles de seguridad y de calidad. Yo diría que es uno de los centros con mayores niveles de calidad y más apreciado del grupo de los grandes centros de hemoterapia y de modernación de España. Y ese es, en resumen, el informe que he presentado al Consejo, dentro de esta línea de difundir las actividades no solamente de la Administración de esta comunidad, sino del sector público autonómico de la comunidad. Muchas gracias. Además de los expedientes y de este informe por parte del consejero de Sanidad, en el Consejo de Gobierno se han comentado otros temas, como el hecho de que se ha culminado el compromiso de pago de los anticipos de la política agraria comunitaria. Ha sido un 83 % de las ayudas de esta política, 750 millones, los que han recibido 71.211 agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma, siendo por lo tanto Castilla y León la primera comunidad autónoma en efectuar los pagos de anticipos en relación con el bloque de pagos que la propia Comisión Europea permite anticipar a los agricultores y ganaderos para garantizar la viabilidad de las explotaciones. Asimismo, hemos conocido durante el Consejo de Gobierno los datos relacionados con las exportaciones correspondientes, el dato acumulado entre los meses de enero y octubre del año 2016. Estos datos vuelven a arrojar una realidad, y es que Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mejor comportamiento en los diez primeros meses, como también lo fue durante el ejercicio 2015. Por lo tanto, viene a ratificar que el esfuerzo que está haciendo la Junta de Castilla y León por ayudar al sector empresarial a internacionalizarse, a aumentar canales de distribución y venta en el exterior, está dando sus resultados. De hecho, los datos que hemos conocido esta mañana indican cómo Castilla y León crece en exportaciones diez veces más de lo que lo hace la media nacional. En concreto, en Castilla y León las exportaciones crecen un 10,1 por ciento, mientras que en España lo hacen un 0,9 por ciento de media. Es decir, estos más de 14.271 millones de euros, perdón, en exportaciones, vienen a ratificar el dato de actuación del Gobierno respecto a la industria en materia de internacionalización. Además de ello, hemos abordado y se ha tratado en el Consejo de Gobierno la actividad que, como todos ustedes conocen, se desarrolló ayer en Madrid, a la que reunión preparatoria de la conferencia de presidentes, a la que acudió el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, trasladando los grandes asuntos de la agenda política de Castilla y León y que estaban ya en buena parte en el propio discurso, como recordarán, del presidente Rajoy, que, por lo tanto, esta agenda política de Castilla y León está también en la agenda política nacional, hecho que hemos conocido en cuanto a que en la propia conferencia de presidentes del próximo día 17 y en la reunión previa, que habrá también de vicepresidentes el 11 de enero, se abordará temas como el sistema de financiación autonómica y suficiente, incluso esa incorporación del sistema de financiación de dependencia, que hasta este momento no se había incorporado, y que Castilla y León y las comunidades autónomas participarán en el modelo educativo, en ese gran pacto por la educación, elaborando propuestas, o que directamente seremos la comunidad autónoma que dirigirá ese plan para los desafíos demográficos, como saben, una de las grandes preocupaciones de este Gobierno. No solo el hecho de que ayer mismo el vicepresidente saliera con estos compromisos de contenido de la conferencia de presidentes, que, como digo, se ratificarán en esa reunión del 11 de enero, sino que, además, el martes, día 27, el presidente de la Junta de Castilla y León tendrá aquí, en Valladolid, en esta sede, una reunión con la vicepresidenta del Gobierno de la Nación, para, precisamente, tratar de todos estos asuntos. El valor que la Junta de Castilla y León, que el presidente Herrera le da a esta conferencia de presidentes, esa puesta clara y permanente en todos los años de legislatura sobre la cooperación horizontal institucionalizada y esa posibilidad, también, de vinculación con lo que es la comisión, la conferencia de comunidades autónomas en el Senado, hace que tenga mayor valor todavía esta reunión, en la que, como digo, la vicepresidenta del Gobierno, se trasladará a Valladolid, estará aquí en Valladolid, en una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, para abordar todos estos asuntos que están en la agenda política de Castilla y León y, como bien saben, también en la agenda política del Gobierno de la Nación. Estos han sido los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno. Cualquier aclaración, cualquier nota que quieran apuntar, estamos a su disposición. Sí, esta tarde hay Consejo de Política Fiscal y Financiera, el segundo en 20 días. No sé qué esperan de este consejo, porque se va a hablar del FLA y del extra FLA y también, de nuevo, de los objetivos de déficit. Sí, realmente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta tarde lo que se va a hacer es ratificar ese reparto del objetivo de déficit, que sabemos que es del 0,6%, el 0,7% realmente para el ejercicio 2016, 0,6% para el ejercicio 2017 y el 0,3% en principio para el 2018, aunque, lógicamente, se van actualizando, como bien saben, a lo largo del tiempo. Lo que se espera esta tarde es que el esfuerzo de este 0,6% sea exactamente el mismo para todas las comunidades autónomas. Es lo que se va a hacer, realmente, ratificar ese 0,6%. Lo que va a plantear la consejera de Hacienda es, precisamente, que ese 0,6% sea 0,6% para todas las comunidades autónomas. Hubo algún momento en el que no fue así. El tema del FLA, como saben, Castilla y León no está en el FLA. Por lo tanto, lo que esperamos es esa ratificación del 0,6% igual para todas las comunidades autónomas. Aprovechando que está el consejero de Sanidad, en los últimos días ha habido quejas de los profesionales del río Ortega por el tema de las urgencias, por la atención que estaban dando a los enfermos en urgencias. No sé si esas quejas han llegado a la consejería y si se va a reforzar de alguna manera la plantilla de profesionales sanitarios que hay en las urgencias del río Ortega. Bueno, en principio, el hospital del río Ortega, como todos los hospitales de Castilla y León, tienen un plan de contingencias que aplican fundamentalmente cuando se producen variaciones generales estacionales sobre la demanda asistencial. Y esto ocurre en los meses de verano, en un sentido contrario, y en los meses de invierno, como los que estamos. Los problemas que usted señala en las urgencias del río Ortega no han tenido relación con la disponibilidad de camas y el hospital tampoco ha considerado en este momento necesario reforzar la plantilla del servicio de urgencias que está cubierta al 100%. Más bien, lo que se ha producido es un problema de espacios en el propio servicio de urgencia, no tanto de plantilla. En cualquier caso, el hospital tiene instrucciones y tiene ese plan. Y si la situación tuviera alguna incidencia relevante, más allá de una espera que en los casos leves se ha podido prolongar en algún momento, y repito, en los casos leves, la aplicaría incluyendo el refuerzo de plantillas. Los servicios de urgencia de la sanidad pública de Castilla y León tienen un sistema de clasificación de pacientes, de triaje, de clasificación, en el cual todas las personas que acuden a urgencias son atendidas de manera inmediata en muy pocos minutos en todos los casos. Y a partir de ahí se establece una clasificación en función de su gravedad necesaria para atender con inmediatez los casos más graves, con rapidez los casos que puedan ser importantes, a veces a costa de que los casos leves esperen un poco más de tiempo. Y también hacer una llamada a la utilización racional de las urgencias hospitalarias. Los expertos y los profesionales siguen diciéndonos que aproximadamente entre un 30 y un 40 por ciento de la demanda de urgencia hospitalaria puede resolverse fuera del hospital. Y, por lo tanto, también un llamamiento a los ciudadanos para un uso racional de las urgencias hospitalarias. SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, ¿y que vayan a ratificar esta…, o sea, que vayan a pedir que sea el objetivo igual para todas es porque tienen duda de que pudiera alterarse o porque sea incluido en orden del día o…? SEÑORA PRESIDENTA. No, no, realmente no hay más información sobre la propuesta. Por lo tanto, lo que vamos a plantear es que sea la misma. Ha habido en alguna ocasión, creo que fue el año 2013, en el que no fue el mismo reparto de déficit para todas las comunidades autónomas. Entonces, nuestra propuesta es que sea eso y también intentar conocer cómo va la evolución de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para, en función de eso, conocer cuanto antes las entregas a cuenta y a posteriori poder elaborar nuestro propio presupuesto. Pero, en principio, no tenemos más información que lo que es la distribución del objetivo de déficit. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Respecto a la reunión con la vicepresidenta, no sé si hay alguna posibilidad de adquirir o de que pueda adquirir el Gobierno algún tipo de compromiso respecto a los cuatrocientos millones de desfase que hay entre lo que se recibe o se espera recibir poniendo las entregas a cuenta y lo que cuesta prestar los servicios que ayer planteaba el propio vicepresidente. ¿Si hay visos de que haya algún compromiso de ese tipo? SEÑORA PRESIDENTA. Lo que estamos hablando es de creer, precisamente, en lo que es una colaboración y coordinación horizontal entre las administraciones públicas, es decir, entre presidentes de todas las comunidades autónomas, un órgano de primer nivel, en el que, desde luego, ni siquiera en la propia conferencia de presidentes esperemos que salga resuelto y de definido el modelo de financiación autonómica. Realmente, de lo que se trata es de poner las bases, sentar los acuerdos generales en los que, con criterios lógicos de suficiencia, de solidaridad, de equidad, se construya ese modelo de financiación que garantice estos principios en los que hay que buscar el acuerdo. Pero, desde luego, ni una reunión bilateral ni tampoco la conferencia de presidentes va a suplir la necesidad del debate serio, tranquilo y sosegado que requiere el cambio de modelo de financiación autonómica. Estamos hablando de un tema muy serio en el que cada comunidad autónoma va a plantear los elementos que considere. Desde luego, desde Castilla y León se están defendiendo el equilibrio entre el coste de los servicios y las características de nuestro territorio, el hecho diferencial de la dispersión, del envejecimiento, el propio sobrecoste que tiene la prestación de servicios por las características de nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, se hablará de todos los temas que van a ir a la conferencia de presidentes, uno de ellos es el modelo de financiación autonómica, y el presidente pondrá encima de la mesa todos los temas que considere. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Pero no me refería tanto a la reforma del modelo, que entiendo que eso será objeto de la conferencia, sino del caso concreto del presupuesto 2017, que ya la consejera ha expresado que, desde luego, lo que les han notificado provisionalmente no le va a dar para… y la preocupación que ha expresado la propia consejera por ese caso, sobre todo para financiar la sanidad. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA Lo que es evidente es que tiene que haber un estudio y un análisis del modelo de financiación autonómica, y que aún no se conocen las entregas a cuenta. Por lo tanto, si todavía no se ha evolucionado en la elaboración de presupuestos generales del Estado y no se conocen las entregas a cuenta, tampoco sabemos cuál va a ser ese diferenciar cada cosa en su momento. Y no duden de que el presidente pondrá encima de la mesa todos los intereses de nuestra comunidad autónoma y todas las posibilidades de acuerdo con el Gobierno de la Nación para impulsar lo mejor para Castilla y León, sin ninguna duda. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA En esa aproximación que hacía el Estado de las entregas a cuenta, que se basaba, se supone, en unos presupuestos prorrogados, había una disminución de las entregas para Castilla y León, pero con una diferencia. En Castilla y León bajaban y en otras crecían. ¿Se ha pedido explicaciones en esas estimaciones previas por qué se produce esa diferencia en otras comunidades? SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA Realmente todavía no se empezó a hablar de entregas a cuenta. Se habla del objetivo de déficit. La consejera de Hacienda, desde luego, no se va a conformar ni nadie se va a conformar con unas entregas a cuenta que no cubran nuestras necesidades y que no sean lo que necesite Castilla y León. Pero eso será en el momento en el que se esté trabajando y más avanzado el desarrollo y la elaboración de los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, se conozcan las entregas a cuenta. Estamos en fases previas, aún estamos en el momento en el que se va a cerrar el objetivo de déficit, es decir, no vamos a anticiparnos. Desde luego, no nos vamos a conformar con la previsión que llegó en el mes de octubre, si eso es lo que preguntaba. SEÑORA PRESIDENTA DE EXTREMADURA 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 Bueno, realmente en el Consejo de Gobierno no se ha hecho una valoración del año, porque todavía queda una semana en la que estamos cerrando el ejercicio y en el que, precisamente, se están ultimando todos los términos. Por lo tanto, el próximo jueves podremos realmente hacer la valoración del cierre de lo que ha sido este año. SEÑOR PRESIDENTA DE EXTREMADURA 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 No sé si va a haber más comparecencias de la Comisión de Investigación, que hoy ha ido por allí algún compareciente. No sé qué valoración hace de la marcha de la Comisión de Investigación del UBU y si ha sacado alguna conclusión que no hubiera extraído ya. Bueno, en lo que yo conozco, si no me equivoco, quedan en la primera fase de trabajo de la Comisión tres comparecencias, o creo que ya dos, no sé si son dos o tres. Además, quedan otras dos, que por los días que tengo se realizarán en los primeros días del mes de enero. Eso supone que finalizaría la primera fase. A partir de ahí, la Comisión tomará las decisiones que considere oportunas, si abre la segunda fase y en qué términos, o si concluye los trabajos. Yo ahí, lógicamente, eso es la propia Comisión la que lo tiene que determinar. Yo la impresión que tengo es que, y se lo he escuchado además a algunos portavoces parlamentarios, en principio los resultados de la documentación, que ha sido muy importante, y de las distintas comparecencias, en mi opinión ponen de manifiesto que, desde luego, ha sido un procedimiento que no ha tenido irregularidades de ningún tipo, que se ha desarrollado de acuerdo con la legalidad, se han aportado y ha habido comparecientes vinculados al Consejo Consultivo, a los servicios jurídicos de la propia comunidad autónoma, se ha aportado toda esa documentación, que es lo que avala que ha sido un procedimiento de acuerdo con la legalidad. En segundo lugar, creo que también se constata que el desarrollo de ese modelo que se ha elegido ha permitido disponer de un importantísimo hospital en un plazo muy inferior a los plazos con los que se han construido otros hospitales directamente realizados con cargo del presupuesto público. Y, a partir de ahí, las discusiones sobre el modelo yo creo que son otro tipo de discusiones. Es decir, sentado que ese proceso se ha realizado de acuerdo con las normas, sin ninguna irregularidad apreciable, y eso creo que se ha constatado, insisto, en la documentación y en las intervenciones de los comparecientes, tal vez haya que discutir sobre el modelo, si es más adecuado, si es menos adecuado, si es un modelo de futuro, si hay que replicarle en algún caso, si no, pero yo creo que esa es otra discusión. Tal vez, inicialmente, se puso el foco en las supuestas irregularidades. Esto ha quedado, yo creo que ya desechado, y a partir de ahí, si se trata de debatir sobre uno u otro modelo, este modelo se está aplicando en todas las comunidades autónomas. Además, ustedes habrán leído que algunos grupos políticos y algunos gobiernos decían que iban a revertirlo, como nos proponen en este caso, y, sin embargo, esos gobiernos lo que están haciendo es, después dijeron que lo que hacen es vigilarlo, vigilar las concesiones, ya no hablan de revertirlas, y, en algún caso, vienen a decir que cuando venzan los plazos, cuando se cumpla el periodo de concesión, no la van a renovar. Bien, yo creo que si el debate es sobre el modelo, discutamos sobre el modelo, y, en mi opinión, lo que ha aportado en el caso del Hospital de Burgos es, en un tiempo récord muy inferior al de la construcción de cualquier otro hospital público, disponer de un hospital que es público, que tiene 14 servicios gestionados por esta sociedad concesionaria, de igual manera que el Hospital de León tiene 11, el de Salamanca tiene 12 o 13, y el Río Ortega tiene 10 u 11. A partir de ahí, el debate es muy legítimo, pero yo lo que quería destacar es que, desde luego, en mi opinión, ha quedado suficientemente claro cualquier intento de poner el foco sobre irregularidades en el procedimiento de adjudicación, de construcción y de gestión del hospital. La discusión sobre el modelo es otra y, tal vez, para esa discusión no hubiéramos necesitado tanto ruido y sí un poco de sensatez en el debate y de profundidad en el debate, que la comisión nos puede aportar muchas cosas sobre el modelo, su valoración y el futuro. Gracias.